Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este tutorial de Photoshop. Mi nombre es Manuel y en esta oportunidad les traigo un tutorial que les va a servir para hacer recorte de cabellos. Es uno de los problemas que por ahí surgen, que cuando tenemos una foto de un retrato tenemos un borde irregular y queremos hacer un recorte. Y de eso se trata este tutorial. Posteriormente voy a aplicar un fondo y voy a terminar explicando algunas cuestiones que tienen que ver con separación de frecuencia, más que nada la parte básica. Bien, primero para arrancar lo que voy a hacer es empezar con el Camera Raw. Una vez que yo abro el archivo en Photoshop, automáticamente aparece Camera Raw. Lo que vamos a hacer es corregir algunas cuestiones que tienen que ver con la iluminación. Aumento un poco las sombras, bajo la iluminación, le rebusco el contraste. Es para que más que nada tenga medios tonos en la fotografía y no quede tan contrastada o que quede por ahí con muy sobreexpuesta. Una vez que abro la foto en Photoshop, lo que hago es lo siguiente. Voy a desbloquear la capa. Con doble clic. Le voy a colocar un nombre provisorio. Y voy a utilizar esta herramienta que se llama Lazo Magnético, que me va a permitir hacer la selección. Para esta ocasión vamos a tener en cuenta que vamos a ir haciendo un clic en cada uno de los puntos y la herramienta automáticamente va a ir detectando el borde de la imagen, dado el contraste que hay entre figura y fondo. Eso es muy importante aclararlo porque si no hay un contraste, la herramienta no funciona del todo bien. Funciona de manera más precaria, si se quiere. Cuando vamos haciendo clics en cada uno de estos puntos, suele pasar que se puede desviar la herramienta y necesite volver al mismo punto y seguir seleccionando. Para hacer eso tienen que retroceder con la tecla Retroceso, la que utilizan para borrar el texto. Y de esa manera pueden después eliminar nodos y continuar la selección. Lo que yo voy a hacer es dar la selección o dar toda la vueltita del cuerpo y voy a seleccionar solamente el cuerpo del retratado. En ese proceso muchas veces sucede que sin querer uno hace doble clic. Voy a probar eso ahora mismo. A veces pasa que uno hace doble clic y se cierra la selección. Esa es una característica de esta herramienta que a veces puede ser un poco tediosa. Por ejemplo, yo estoy seleccionando en este tramo. Voy haciendo los puntos y en un determinado momento se me cierra la selección. En ese caso, hay que tener en cuenta que uno puede sumar selecciones. Si yo sigo seleccionando y tengo activado en el panel de propiedades el icono que me permite sumar selecciones, simplemente no me tengo que preocupar, yo puedo seguir seleccionando la foto. En total se van a unir las selecciones y me va a quedar una sola selección. Voy a continuar seleccionando y voy a terminar de girar, por así decirlo, de retomar hasta el punto donde hice el doble clic. Cuando llego a esta instancia, lo que hago es solapar las selecciones, superponerlas, y me va a permitir eso, unir las selecciones y que quede todo un solo bloque, por así decirlo. Este es el botón al cual me refería en cuanto a añadir selección. El que está en la barra de propiedades, en la parte superior izquierda. Ahora vamos a ir a selección. Vamos a guardar la selección. Y acá le vamos a colocar algún nombre, como por ejemplo cuerpo. Con esta selección ya terminé. Voy a deseleccionar, acuérdense que el atajo es control D. Y posteriormente, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta lazo para hacer este tipo de selección. Me desplazo con la barra espaciadora. Total, el lazo si activo, cuando suelto la barra espaciadora. Y voy a dar la vuelta. Acá me vuelve a pasar lo mismo, que se selecciona, porque hice doble clic. Pero no importa, yo puedo sumar selecciones y completar la selección. En buena hora que esto sucede, porque sirve para mostrarles que hacer en ese caso. Después lo que voy a hacer es ir a la herramienta perfeccionar bordes. Esta herramienta está así hasta la versión CC. Posteriormente varía un poco, tal vez, en la versión 2017. Pero hasta la versión Photoshop CC se encuentra. Vamos también de la forma selección profesional bordes. Y vamos a entrar a este panel. En este panel tengo una herramienta, que es la herramienta de proyeccionamiento de radio. Donde yo puedo controlar el tamaño de ese pincelito. Y con ese pincel, que es la herramienta que por defecto aparece activada, voy a ir pintando. Para que se vaya todo el fondo. La herramienta reconoce el contraste. Puedo variar el tamaño. Y voy pintando. Simplemente trato de pintar en el fondo. Y un poco en los bordes del cabello. Vamos a pintar. Y vamos a terminar la selección. Para que todo el fondo. Quede ausente. Y solamente me va a quedar la figura. Fíjense que todo lo que está de rojo es lo que no va a quedar seleccionado. Y todo lo que está en una visualización normal. Es lo que termina quedando seleccionado. Estas partecitas las vamos a seguir pintando. Y voy a pintar por el borde. También por acá. Y por acá. Ahí prácticamente ya tenemos la selección realizada. Una vez que termino de hacer esto. También se puede seguir mejorando la selección. Si yo desplazo el borde. Hacia adentro. Si le doy valores negativos. Los valores negativos van a hacer que la selección se contraiga hacia el centro. Y el contraste va a discriminar los medios tonos que puede llegar a ver en la selección. Una vez que le damos ok a ese panel. Podemos ver que la selección quedó terminada. Ahora lo que voy a hacer es añadir la selección anterior. Y lo que voy a hacer es ir a cargar selección. También elegí la selección que yo guardé que es la del cuerpo. Y tener en cuenta colocar añadir selección. Con eso puedo darle ok. Y como verán me quedaron sumadas la selección anterior. Más la selección que hice del cabello. Una vez que termino de hacer esto. Puedo enmascarar. Y de esa manera. Me queda hecho el recorte. Lo que voy a hacer ahora es abrir una foto nueva. Que es un fondo. Y lo voy a duplicar. Voy a ir a capa. Duplicar capa. Y voy a elegir como destino el archivo que estaba trabajando. Que es este DNG. Y le voy a dar ok. Por consiguiente la foto va a ir al otro archivo. Que estoy trabajando. Y voy a poder transformar esa foto. Voy a edición, transformar. Y la voy a poder escalar. Fíjense que queda una capa que está arriba de la foto anterior. La puedo escalar. Y transformar. Le puedo dar ok. Y ahí queda transformada. También tienen la posibilidad de apretar control T y girarla. Si se acercan a los nodos. Va a aparecer un icono que permite rotarla. Rotarla. Moverla. Y estirarla. Yo tengo apretado el shift. Para que se mantenga la proporción. Una vez que termino. Le doy ok. Y la puedo llevar hacia abajo. Y ahí ya tengo hecho esta primera parte. Prácticamente lo que les comentaba respecto al recorte de cabello. Si tenemos toda esta parte recortada. Solamente quedaría modificar estos huequitos que quedan pendientes. Recuerden que en las máscaras. Si yo pinto de negro. Va a ocultar el contenido. Y si pinto de blanco. Va a mostrar el contenido. Pinto de blanco las partes que no quedaron seleccionadas. Y ya puedo tener resuelto la primera parte de este recorte. Y con un fondo. En este caso yo elegí un fondo que sea clarito. Para que no contraste con el cabello. Y no haya tanta diferencia. Sino que pueda haber un contraste. Mejor dicho. Una vez que terminamos de hacer esto. Podríamos seguir con el proceso de separación de frecuencia. Que lo van a poder encontrar en los tutoriales. En el canal de YouTube. Donde yo explico como se hace el proceso. Acá básicamente lo que hice fue hacer dos capas. La baja y la alta. La baja contiene información del color. Y la alta contiene información de la textura. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a ir a. La capa baja. Y vamos a ir a filtro. Desenfoque gaussiano. Y vamos a tener en cuenta el criterio. El criterio acá va a ser que se desenfoque. La cara. De tal manera que. Solamente se desenfoque. La piel. Y no tanto los ojos o la boca. Ya tengo hecho el desenfoque. Ahora voy a aplicar. Imagen. Y voy a aplicar. Los valores que corresponden. Recordar que siempre elegimos la capa baja color. Porque actúa en consecuencia de ese efecto. Y vamos a colocar el modo de fusión luz lineal. Esto va a permitir que se transparente sobre lo que está debajo. Si quieren saber un poco más acerca de cómo hacer esta técnica. Pueden visitar el otro tutorial acerca de separación de frecuencias en mi canal. Después lo que hago es empezar a trabajar con la herramienta del pincel mezclador. Esta herramienta lo que me va a permitir hacer es ir tomando una muestra. De la pintura del color. Y de esa manera puedo ir pintando y voy a ir arrastrando la pintura para suavizar la piel. Como verán se va alisando el rostro y va tomando muestras de cada una de estas partes. Es importante que tengan en cuenta. En el panel de propiedades que los valores que yo sugiero al menos es que todos estén en 12. Si todos están en 12 la carga del pincel termina siendo mucho más gradual. Es más suave y no tiene tanta intensidad a la hora de retocar la foto. Una vez que terminamos de hacer eso podemos pasar a la parte del pincel corrector puntual. Esto va a servir para correcciones mínimas que quieran hacer. Como por ejemplo quitar algún granito, alguna imperfección. Por ejemplo se podría hacer un ajuste en la parte de las cejas. Solo lo muestro a modo de ejemplo. Esto va a criterio de como cada retocador quiere trabajar. Esta herramienta funciona de esta manera. Simplemente voy picando y voy pintando. Y va quitando las imperfecciones que van apareciendo. Si quisiera quitar una arruga podría hacerlo. Una manchita, un granito. Va a salir automáticamente. La herramienta funciona automáticamente detectando el entorno. Y de esa manera va copiando lo que va interpretando en base al entorno. Bueno, hasta aquí este tutorial. Espero que les haya sido útil. Nos vemos en el próximo tutorial. Y cualquier duda que tengan me pueden consultar. Nos vemos. Y el próximo tutorial. Gracias.